Mi querido Paraguay, te recuerdo con amor. En tu suelo guaraní, fui a la escuela y tuve hogar. Dios, como ayer me bendiga mi gran Paraguay. Y en tus arenas un día me vuelva a encontrar. Dios, como ayer me bendiga mi gran Paraguay. 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 ¡Opa! 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 Mi querido Paraguay, te recuerdo con amor, en tu suelo guaraní, Fui a la escuela y tuve hogar Dios como ayer me bendiga mi gran Paraguay Y en tus arenas un día me vuelva a encontrar Y en tus arenas un día me vuelva a encontrar ¡Gracias!